Son árboles que han logrado superar los niveles de las casas. Estamos en el centro del barrio San Antonio, en San Sebastián, Departamento de San Vicente. Son casas que están ubicadas en la colonia Santa María. Barios tienen problemas con estos árboles que moren en peligro sus vidas. Sí, nosotros quisiéramos que antes de que pase una tragedia se logre evitar esas problemáticas que a veces se dan, que podemos estar bien previniendo las cosas, ya cuando ya pasen las cosas han pasado y no se puede. En diferentes oportunidades ya han sufrido daños en las casas por la caída de ramas de esos árboles. Doña Mirna Pineda asegura que no están solicitando la tala total de los árboles, sino que solo corten las ramas más grandes para evitar desgracias. El árbol a veces nos daña y nos cae encima y cuando el dueño viene lo jala y nos molesta la lámina. Y por no tener ningún inconveniente ya le dijimos a él, pero como ellos son dos solitos, entonces no tienen que se lo vuele y acuérdense que está bien liso. Entonces nosotros quisiéramos quitarle ese problema de ahí. Esperan que la autoridad correspondiente les ayude, ya que ellos no pueden hacer este trabajo porque las ramas ya están entrelazadas con los cables de alta tensión. Para frente a la comunidad, Andrea Navas. Todo ese bosque es el único y cuando la gente va a los campos se quedan vacíos. Gracias. Gracias.